Aquí está la salida restaurador por fuera y adentro está también allá Don Dorado y Winner Road avanza en el riel, el restaurador mantiene un cuerpo, Winner Road y Don Dorado, después Sarajevo, Chichimay, de todo un poco avanza, super happy y último Capian Hall, van buscando el poste de los mil metros, el restaurador en el comando, cuerpo y medio en el segundo, Winner Road, Don Dorado, tercero, cuarto, Chichimay, después se mueve Sarajevo, más atrás está super happy, con de todo un poco y Capian Hall en la parte de afuera, 750, restaurador en el comando, en el segundo, Don Dorado, Chichimay, avanza parejo ahí, allí con el empleado, Winner Road, quinto, Sarajevo y después está Capian Hall en los 525, allá afuera, Don Dorado cabeceando, restaurador, segundo, Chichimay, en el tercero, Winner Road avanza por fuera, también Sarajevo y Capian Hall, entrando a los derechos, el comando le está buscando Don Dorado, Chichimay, aparece en el riel, Chichimay en el riel, contra Don Dorado, en el tercer puesto afuera, está avanzando, Sarajevo, Chichimay, a 150, domina Chichimay, Don Dorado, segundo, tercero, restaurador, ganando Chichimay, ganando Chichimay, Don Dorado, segundo, tercero, afuera, Sarajevo, contra restaurador, después, Winner Road, Capian Hall, super happy, último, llega de todo un poco.